Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Urugueser, mi nombre es Martín y hoy vamos a hablar de algo diferente en el canal. Tengo ganas de hablar de algo de mi niñez, los álbumes de figurita, más específicamente los álbumes de fútbol de Panini. Si crecieron en un país de Sudamérica o en un país donde el fútbol es un deporte rey, están familiarizados con los álbumes del Mundial. Sobre todo si cliccan en este video, ¿no? Obvio. Seguramente desde los meses de abril hasta agosto, cada cuatro años, cuando eran chicos, estos álbumes dominaron sus vidas. Por mucho o poco que les guste el fútbol, estoy seguro que vos o la gran mayoría de tus amigos pasaron horas buscando al lateral izquierdo de Rumania o pidiéndole a tu madre o a tu padre, por favor, unos pesos para comprarte unos sobres. Hay algo adictivo en abrir un sobre. Puede ser la incertidumbre de conseguir esa figurita que te falta o la que está buscando un amigo que la podés cambiar por ese 9 de Egipto que por algún motivo a vos no te toca nunca y él o ella tiene 5 repetidas. El nivel adictivo de estas figuritas la puedo comparar, por lo menos en mi caso, con cartas Pokémon o cartas Magic que abrís el sobre y de repente te toca una legendaria o algo de eso y, yo qué sé, te genera un nivel de adicción y de emoción que es increíble. Colecciones de figuritas son tan parte del Mundial que hasta la gente que está en estos álbumes, los jugadores de fútbol, también la coleccionan. Pero a todo esto, ¿de dónde salen estas figuritas, no? Bueno, me voy a poner un poco Damian Cook alimentado a Colette y Galletitas Lulu. El grupo Panini es una editorial italiana fundada en el año 1961 por los... Los hermanos toliotas... No, obvio que no, los hermanos Paninis. Hijos de quiosqueros de Mona, los Paninis editaron su primer álbum en ese mismo 1961. Era un álbum de figuritas del calcio italiano de ese año con el sueco Nils Liemhom, uno de los baluartes de la Asociazione Calcio Milano. Perdón, no puedo decir Asociazione Calcio Milano y no hacer este gesto. El primer álbum que Panini crea para un Mundial fue para el Mundial de 1970 en México. Gracias a que Panini logró acordar con la FIFA para tener los derechos a comercializar los álbumes del Mundial. Lo que le permitió usar los nombres de los jugadores, estadios y emblemas de equipos que participaban en la competencia. No siempre lograron tener todos los derechos, para ser sincero. Pero desde que tengo memoria nunca vi la camiseta de Inglaterra puesta en las figuritas. Siempre tienen una camiseta genérica blanca. Además de los álbumes de los Mundiales, Panini logró conseguir otras licencias importantes como la Eurocopa en 1980. Hasta llegar a ser la compañía de excelencia de figuritas, no solo con álbumes de fútbol, sino de otras compañías famosas como Marvel o Peppa Pig. Y Boquita, obviamente. Desde ligas locales hasta Copas América siempre hay un álbum y casi siempre es de Panini. A mediados de los 70 Panini logró expanderse a múltiples países en el mundo. Cuenta con filiales desde China, España, Estados Unidos, México y prácticamente cada país en Sudamérica. Incluso Uruguay nomás. Uruguay nomás. Uruguay, eso. Acá donde vivo yo en Estados Unidos, Panini. Acá donde vivo yo en Estados Unidos, Panini es más conocido por tarjetas coleccionables de basketball. Y antes de que Disney comprara Marvel, también las tarjetas de Marvel. Bueno, llegó el momento emotivo. Nah, mentira. Voy a contar cómo llegaron a mi vida las figuritas de Panini. Y por qué hasta el día de hoy gasto el sueldo de mi novia en comprármelas. Obviamente que el sueldo mío no, porque no podés gastar nada si el sueldo es cero. Soy alérgico al trabajar, que le vamos a hacer. En 1990 el Mundial se jugó en Italia, Uruguay clasificado, Francescoli jugando. El maestro Estabares era el técnico de la selección uruguaya, como siempre. Fabián Palito todavía no hacía música y el mundo se lo perdería por un par de décadas. Maradona venía a ganar la Copa del Mundo anterior y ahora jugaba en el Napoli, que lamentablemente no es una milanesa con jamón, queso y salsa pisera arriba, sino que es un equipo en Italia. Mientras Maradona con el tobillo hinchado, como el peso argentino en los 90, dejaba a los italianos fuera de la Copa. Mi hermano mayor completaba el álbum. ¿A qué se vea todo esto? Nada, yo tenía dos años sin idea de dónde quedó ese álbum. Pero ahí nació una tradición en mi niñez, ya que en el 94 mi hermano decidió coleccionar ese álbum conmigo. Tenía seis años y hasta el día de hoy me acuerdo de muchas cosas de ese Mundial, como ver a Camerún contra Brasil. Un 3 a 0 lo echaron a Robertson, que jugaba ya en Camerún en ese momento. Lo que sí me acuerdo es coleccionar esas figuritas con mi hermano. Creo que ese año las figuritas venían en una especie de bloque, la tenían que cambiar por paquetes de alfajores, no sé, era medio raro en Uruguay. Sí me acuerdo que no venían en sobres como tradicionalmente vienen. Si se acuerdan de eso, si son de los 90 y uruguayos, déjenme en los comentarios a ver si no estoy loco. Para el 98 mi hermano mayor ya estaba bastante grande y le interesaban otras cosas. ¿Le estabas sacando punto al lápiz? Yo qué sé, Grogu, a lo mejor, no sé, no le voy a preguntar. ¿Y vos? No, Grogu, yo tenía 10 años, estaba coleccionando figuritas. Mi hermano menor ya fue uno de los responsables de gastarle muchísima plata a mis padres ese año, tratando de conseguir la figurita de Ronaldo, el pelado, no el que hace reclames de shampoo, Zinedine Zidane y Petrov, el 4 de Bulgaria, que encontrarlo era más difícil que un trabalengua alemán. A partir del 2010 se empecé a coleccionar solo ya que mi hermano menor tenía otros intereses. ¿Estabas dando de comer a la boda tuarta? Yo qué sé, Grogu, no le voy a preguntar eso a mi hermano. ¿Y vos? No, Grogu, yo tenía 22 años, estaba coleccionando figuritas. Durante mis años coleccioné productos de Panini, desde los ya nombrados álbumes del mundial, hasta figuritas de Pokémon. En el 2004, cuando me mudé a los Estados Unidos, me imaginé que nunca más iba a coleccionar figuritas del mundial. Pero un día de junio del 2006, mi madre llegó a casa con dos álbumes. Gracias a comprar por eBay y la ayuda de mi hermano mayor, logramos completar el álbum del 2006. Y a partir de ahí nació una tradición, que es comprar cosas por eBay bastante caras para completar los álbumes del 2010, 2014 y 2018. Nos fundimos. Pero eso no es todo, porque cuando Uruguay ganó la Copa América del 2011, me enteré que habían figuritas por eBay y también completé ese. Los álbumes de la Copa América 2016 y rumbo al Mundial Brasil 2014, los empecé a coleccionar, pero nunca los completé. Si tienen figuritas de esas en casa, si quieren mandármelas, mi email se los voy a dejar en la descripción. Así me ayudan a completar. Hace un par de años, limpiando la casa de mi abuela, mi hermano mayor que se había quedado en Uruguay, encontró varios álbumes completados. El del Mundial 2002, para mí significa mucho, fue la primera vez que vi a Uruguay en un Mundial. Como siempre faltan jugadores importantes, ya que ni Fabiano ni Forlán están en el álbum. Los álbumes del torneo uruguayo 2000 y 2001, ambos creados por Panini. Mejor hay que llegar a conocer la vida real, porque son de mi ciudad y jugaron en el equipo del cual soy fanático, que se llama Atenas de San Carlos. Como el Chino Jiménez y Mateo Fiboli, que estaban jugando en Deportivo Maldonado. Otros amantes de la cámara, como Juan Ramón Carrasco. Era técnico jugador de Arrocha. El último álbum que les quiero mostrar es este. Se llama simplemente El Álbum, y fue una recopilación por Laura y Alejandro Barsky para la editorial Abre. Lo descubrí gracias a uno de los ilustradores, el uruguayo Martín Laskman. Este álbum, a diferencia de los otros, aparte de no ser de Panini, para mí es una obra de arte, ya que cada selección fue ilustrada por un artista diferente, con un estilo de arte diferente también. Uruguay fue creado por Martín Laskman, Argentina por Sebastián Dufour, Brasil por Sofía Donati, Bolivia por Florencia Capella, Chile por Dr. Alderete, Colombia por Pablo Lobato, Ecuador por María Luque, Perú por Cristian Montenegro, Paraguay por La Delmas, Venezuela por Frank Vega, Qatar por Alejandra Lunik, y Japón por Fernanda Coden. No sé si seguirá disponible, pero les voy a dejar un link en la descripción, por si quieren conseguirlo. Hoy en día conseguir los álbumes completos desde el Mundial México 70, te puede llegar a costar una fortuna en Ebay, o Mercado Libre, o en una de estas páginas, o te puede llegar a costar 30 dólares en Amazon, si compras este libro de Panini, que te voy a dejar en la descripción. Bueno, después de hacer esta retrospectiva, me di cuenta que les debo 3.957 dólares a mis padres, en figurita nada más. Así que denle me gusta al video, suscríbanse al canal, compartan el video, comenten, ya que mis padres van a ver este video, y me van a empezar a cobrar... Son 2 de las 5 personas que me van a ver esto, así que... Hablando en un tono más serio, para mí las figuritas son más que un recuerdo de la niñez. Puede que estés agrando, seguramente lo estoy. Pero aprendí cosas como que las cosas tienen valor mucho más cuando te faltan y cuando las tienes. Que a vos lo que te sobra, le puede faltar a alguien más. Aprendí el antiquísimo arte del trueque, aprendí geografía, nombres de jugadores de fútbol que hasta el día de hoy me van a quedar como Taribo West. Y lo más importante, la gran cantidad de amigos que logré conseguir, gracias a que coleccionábamos figuritas los dos. Amigos que hasta el día de hoy conservo, como el Guille que tenía el cuadro de Alemania en el Mundial 98 y a mí me faltaba, o a Len que conseguía figuritas de Pokémon que a mí me faltaba y él ya tenía, simplemente para ayudarme a completar el álbum. Así que si están viendo este video, muchas gracias por ayudarme a coleccionar esos álbumes. Y a ustedes viendo este video, espero que les haya gustado, divertido, les haya traído algún recuerdo de la niñez, sobre coleccionar figuritas, o de ahora, de la adultez. Dejen algún comentario diciendo cuál fue su primer álbum de figuritas, sea Panini o no. Muchísimas gracias por ver el video, nos estamos viendo la próxima, que tengan un buen día. Chau chau. Yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien.